Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Espero que estén todos muy bien de salud junto a su familia. Vamos a ver ahora nuestra última guía del semestre, la guía número 18 del lenguaje, comunicación y electricidad. En este caso me toca a mí revisar la guía del lenguaje y luego revisarán con su profesor de electricidad el último trabajo que tienen con él en esa asignatura. Vamos a revisar entonces la guía número 18, en este caso vamos a revisar lo que viene en lenguaje y comunicación. Les vuelvo a recordar que en esta guía van a aplicar todo lo aprendido en las guías anteriores que hemos revisado en este segundo semestre. Vamos a leer el objetivo fundamental. Producir diversos tipos de textos no literarios y literarios adaptados a diversos requerimientos personales, sociales y de estudio. Vamos a revisar el objetivo de la guía, producir textos breves literarios y no literarios sobre temas de interés con diversos propósitos, utilizando diversas fuentes de información. Vamos a leer las instrucciones generales. Desarrollar una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas al correo utp.aliceo-franciscotello.cl Consultar sus dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que esta es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Además, debe recordar que las asignaturas se relacionan entre sí. Y también recordarles que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora en nuestro liceo. Vamos a recordar lo que hemos estado viendo en este semestre en lenguaje. Hemos estado revisando lo que son el concepto de textos y la clasificación de ellos. Recordemos que los textos son unidades comunicativas que desarrollan un significado completo. Es decir, nos entregan información de diversa índole, cuyo contenido puede ser comprendido cabalmente en toda su dimensión. Debemos recordar que hemos clasificado los textos en literarios y no literarios. Vamos a revisar cuáles son los aportes de los textos literarios y no literarios. Debemos recordar que los textos literarios son aquellos en los cuales se manifiesta como principal función poética. La función poética. Tenemos que los textos literarios son ficticios. Son invención o creación del hombre en mayor o menor medida. Tenemos ejemplos de los textos literarios, novelas, cuentos, leyendas, mitos, poesía. También tenemos que recordar los textos no literarios. Los textos no literarios tratan de reflejar la realidad. Ejemplos de textos no literarios tenemos la noticia, ya que nos informa. La crónica, el comentario, el editorial, el texto expositivo, el texto informativo. Y también hemos revisado los textos instructivos en los textos no literarios. Recordemos los textos instructivos como los manuales para poder fabricar alguna cosa que nos da las instrucciones como armar algún producto. Y también instructivo hemos revisado la receta, cómo preparar una receta de cocina, que nos dice cómo las instrucciones, nos estaban dando las instrucciones de cómo preparar la comida. Ese sería un texto instructivo que es un texto no literario. Vamos a revisar una reflexión. Dice acá, cada día los textos, libros, nos brindan una amplia información acerca de los temas que sean de nuestro interés. Los textos existen en todas las culturas, pero en la actualidad muchos de estos han sido desplazados por las distintas tecnologías. Ya que muchas veces la información es buscada de manera más rápida en los diferentes dispositivos dispuestos para ello, como computadores, tablets o teléfonos. Pero a pesar de que de todo el texto sigue siendo de mucha ayuda y sigue entreteniendo a cada una de las personas, además de darle la importancia que merecen los textos, no solo debemos conformarnos con conocer textos sobre nuestra cultura, sino que debemos atrevernos a buscar o leer textos de otras culturas que han aportado a lo largo de la historia. Vamos a revisar las actividades, mis queridos estudiantes. A continuación, desarrollen las actividades propuestas. Estos ítems, además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Ya, vamos a ver la actividad número uno. Producción de textos literarios y no literarios. Vamos a observar acá, dice, una noticia impresionante. Observamos la imagen, ya, están aquí inyectando a una persona. Entonces dice acá, en las siguientes líneas, escribe una noticia relacionada con lo que sucede en esta imagen. Vamos a recordar la estructura de la noticia. La estructura de la noticia consta de un título, ya, y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? Entonces colocamos ahí, ¿qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y ahí vamos redactando nuestra noticia en base a esta imagen. Vamos a revisar la número dos. Diario de una cuarentena. Narrar con palabras lo que sentimos, pensamos y vivimos nos ayuda a poner en orden el caos provocado por la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como un diario de vida, vamos a escribir mi cuarentena. Cosas que hice en la cuarentena y la escribimos ahí brevemente. ¿Qué hemos aprendido en esta cuarentena? Cosas que más nos gustó, cosas que menos nos gustó. En la actividad tres, la escritura creativa es una forma divertida y sencilla de practicar la escritura, para crear historias de forma divertida y creativa. Vamos a observar estas escenas y vamos a describirlas escribiendo una especie de mini cuento, una pequeña historia. Utilizando como fuente de inspiración estas imágenes, vamos a escribir un título para nuestra historia, acá, y vamos a redactar la historia con al menos 30 palabras. Y luego, vamos a hacer dos frases que hagan referencia a las imágenes. Ya, creamos nuestra pequeña historia en base a estas escenas. Número cuatro, una receta de cocina, recordamos, es un conjunto de instrucciones que describen de forma ordenada un procedimiento culinario. Es decir, la receta es un texto instructivo que nos va a explicar cómo podemos cocinar una receta que nos guste, una comida que nos guste de verdad. Entonces, colocamos acá, título, por ejemplo, un postre, arroz con leche, ya, o la comida que ustedes van a cocinar, es el título. Los ingredientes, ¿qué cosas vamos a utilizar para cocinar nuestra receta? Colocamos los ingredientes que necesitamos para nuestra receta. ¿Qué utensilios de cocina vamos a utilizar? Una olla, una cuchara de paro, una cuchara de acero, ya, cuchillo, ahí lo colocamos. Preparación, ¿cómo vamos a realizar nuestra receta de cocina? ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a revolver? Preparación. Y terminamos con el número cinco. A través de los textos literarios se pueden expresar sentimientos y emociones, dar curso a la imaginación, a la agretividad y a comunicarse en profundidad con los demás. ¿Cómo me siento? Describe cómo te sientes, ya. Podemos, puede ser a través de un poema, podemos a través de unas palabras lindas, podemos escribir acá. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy aprendiendo de esta experiencia? Recordemos que todos estamos viviendo esta pandemia de diferente manera, otros a veces sin ver a nuestros seres queridos o extrañándolos mucho, colocamos acá. Ahora me siento así, estoy contento por, y podemos escribir nuestros sentimientos. Cuando esto termine, voy a, ya escribimos ahí, tres acciones que haremos después cuando termine lo que pensamos ahora que podamos hacer cuando termine esta pandemia. Y vamos ahí a terminar con esa actividad. Recordamos que todas estas actividades ya tienen un puntaje total de 15 puntos, ya. Y acá está mi correo y el horario y a donde pueden profundizar. Les deseo que les vaya muy bien en esta actividad. Ahora van a revisar la guía de electricidad con su profesor y un abrazo muy fuerte y fraterno. Nos estamos viendo, espero, muy pronto. Muy buenas tardes, alumnos o alumnas. Espero que estén bien de salud. A cuidarse harto, ¿no es cierto? Respecto de toda la pandemia que estamos pasando ahora. Bueno, la presente guía número 18. Mi nombre es Richard Villega. Ahí aparece mi correo para que ustedes me envíen sus trabajos. La hora de comunicación con el alumno, con el tercero A, los días jueves, 7.50, 18.30. Y tercero B, los días jueves, desde las 18.30 hasta las 19.10. A eso ahora, ¿no es cierto? Estamos en línea con ustedes, como bien lo saben. Y nos hacemos todas las consultas respecto de la guía. Bueno, la presente guía 18. Tiene por objetivo comprender la ejecución de circuitos eléctricos básicos de alumbrado de casa habitación. Según norma NSH 4 del 2003. Y el objetivo de la guía es conocer instrucciones de evaluación de formativa final. Es como última guía. Instrucciones. Dice, analice la guía dada, ejecúte lo solicitado y envíelo al correo del profesor detallado al principio de la guía. Esta evaluación será reenviada por el profesor a UTP del liceo. Es decir, usted me la envía a mí, yo la evalúo y esta, ¿no es cierto? Yo la reenvío a UTP también para pasarla al sistema. La presente guía tiene por objetivo informar a ustedes lo que deben realizar para la última evaluación formativa. En este trabajo, ustedes deben demostrar uno de los aprendizajes adquiridos, de los cuales deben seleccionar una de las siguientes actividades y enviar al profesor. Estas son, bueno, de las dos guías que vamos a presentar a continuación, algunos pueden decir, no tengo los materiales como para hacer la actividad número uno, por lo tanto voy a hacer la actividad número dos. O viceversa, tú tienes que elegir solamente una de ellas. Número uno dice, ejecutar con pilas un circuito de un efecto 9-12 con un enchufe. Y número dos, construir o utilizar algún medio visual para explicar el funcionamiento de un circuito de un efecto 9-12 con un enchufe. Puedes usar un papelógrafo, pizarra, PowerPoint, Oscar de oficio, computador u otro que tú puedas demostrar. Al seleccionar cualquiera de las dos opciones anteriormente escritas, solo una de ellas, deberá grabar en video y explicar el funcionamiento en no más de 5 minutos. Como lo hacen aquí algunos jóvenes también, si tú quieres ver cómo lo hacen en este link, tú puedes observar cómo ellos lo hacen. En resumen, solo debes hacer una de las actividades, o actividad uno o actividad dos. Si seleccionas la actividad uno, debes hacer lo siguiente. Si quieres hacer solo esta actividad y no la dos, debes hacer lo siguiente. En un trozo de madera aproximadamente de 30 por 20 centímetros, fija todos los accesorios. Bueno, más o menos como el tamaño de la hoja de un cuaderno, ¿no es cierto? Utiliza tu creatividad usando diferentes herramientas y o materiales reciclables para la construcción de los accesorios necesarios para que el circuito funcione. Luego, debes grabarte a ti en video, explicando el funcionamiento del circuito, resaltando cuál sería el neutro, cuál es la fase de alimentación y la vuelta de llave, cuál es la tierra y para qué sirve, cuál es la cola de rata y sus dimensiones, la altura que deben estar los interruptores y enchufes, dónde se usa el circuito NO-12, entre otros. Te recomiendo ver la guía número 2 y 7, donde aparecen todos estos temas, ¿ya? Este video debe durar no más de 5 minutos aproximadamente. Tú te estás grabando. Bueno, aquí no es cierto, yo muestro cómo podría ser en un trozo de madera o un cartoncito bien pintado, entre paréntesis. En esta parte van a ir, dice, el portapilas de 3 voltios, donde van a ir las pilas, que en este caso el tablero alumbrado, pero aquí van las pilas, ¿ya? Aquí arriba dice, va a ir las ampolletas de 3 voltios, estamos hablando en pila, en corriente continua. Aquí, como caja de distribución, utiliza una tapita de botella, de esas plásticas tú las perforas, y en ellas metes esto que dice, usa pajillas para tomar medidas. Esas bombillas o pajitas que se usan, eso lo usas como el cóndugo o el tubo que usan las casas, lo reemplazas, ¿ya? Lo mismo acá, todo eso van a ser las pajillas y los tubitos que van dentro de los alambres. Aquí está el interruptor de un efecto, en este caso, para poner la ampolletita, algunos lo hicieron con un corcho, lo perforaron y pusieron dos latitas, y ahí conectaron los dos alambres, o bien otros lo compraron también para poner la ampolletita, si se puede. Acá también se puede comprar el interruptor o construirlo con dos latitas cortadas y lo hace como un puentecito para que cuando se cierren, se junten las dos latitas, encienden esa ampolleta. Acá para el enchufe, algunos cortaron un trocito de madera de unos 4, 3, 4 centímetros y le pusieron 3 tornillos y para usarlo como si fuera el enchufe hembra. Ahora, aquí están, estos números indican la cantidad de alambres que van a ir por dentro. Por ejemplo, si este es el interruptor, aquí está el interruptor, aquí muestro los alambres que van por el interior. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el alambre rojo, que es el positivo, que es la fase de alimentación en la casa. Ese alambre llega al interruptor, del otro tornillito del interruptor sale un alambre que se llama vuelta de llave, que va directamente, directamente, hasta el centro de la ampolleta y al otro lado llega este alambre que es el negativo, que en corriente continua se habla de negativo y positivo y en corriente alterna se habla de fase y neutro. Esos dos puntitos son las colas de rata. Como bien tú sabes que esto tiene que tener unas dimensiones determinadas, 15 centímetros y pelar 3 a 4 centímetros aproximadamente. Y recordar que el alambre verde que es la tierra, esa tierra de protección, recordemos que está tanto en la tierra de protección como en la tierra de servicio, ¿ya? Esa tierra, que es alambre color verde, debe llegar siempre al centro del enchufe. El enchufe hembra lleva 3 tornillitos y se debe conectar al medio. Esos puntos son cola de rata. Aquí va una cola de rata, aquí con el negativo va otra cola de rata y el positivo va otra. Tienen que ir, en este caso, 3 con la de rata, ¿ya? Con la medida descrita anteriormente. Ahora, si... ¿Qué se va a evaluar? Aquí aparece, ¿no es cierto? ¿Qué voy a evaluar de todo lo que se dijo anteriormente y el puntaje? Ese puntaje, ¿no es cierto? Al sumarlo nos va a dar 18 puntos y con eso va a tener un 7. Con un grado de dificultad del 50%, ¿ya? Toda la evaluación. Específico ahí que hay 6 puntos cuando uno hace el video, 4 puntos si el circuito funciona. Ahí ya tenemos 10 puntos para la nota. Si seleccionas la actividad número 2, debes hacer lo siguiente. Si quieres hacer solo esta actividad y no la 1, debes dibujar con regla un circuito de un efecto con un enchufe, tanto el de grama unilineal como el de alambrado o práctico, los dos circuitos que están dibujados arriba. Para esto puedes usar una hoja de oficio, un papelógrafo, una pizarra, un proyector, un computador u otro. Luego debes grabarte a ti en un video explicando el funcionamiento del circuito, resaltando cuál sería el neutro y todo lo que aparece acá. Ya todo lo que dijimos arriba. Tienes que explicar todas esas partes. ¿Por qué lo dices? Porque en el video yo voy a evaluar si tú hablaste de cuál es el neutro, cuál es la fase, etcétera, todo lo que aparece acá. Y mira tú, el material didáctico utilizado tiene una buena presentación. Ahí tienes 4 puntos y si tú hiciste el video ya tienes 6 puntos. Y para sumar los 18 puntos, los detalles ahí abajo, ahí te va a dar un puntaje final y después, de acuerdo a ese puntaje, te va a dar una nota. ¿Ya? El día jueves, ¿no es cierto? Me haces todas las consultas posibles respecto del video que van a ustedes a construir. Ya sea el trabajo práctico o ya sea el trabajo teórico. Cualquiera que a ti te acomode va. Joven, espero que hayan comprendido. Cuídense de toda esta pandemia y un abrazo fraterno a todos ustedes. Cuídense. Nos vemos. Que estén bien. Gracias.